Este es buenísimo porque nosotros vivimos acá a tres cuadras, así que vamos a venir enseguida. Bueno, Juan nos invitó a participar y bueno, nos gusta este tipo de actividades y nos gusta promover también esta... conocernos de guitarra que se va formando. Bueno, yo soy Omar, para que nos conoce. Hace tres años y medio aproximadamente, nosotros iniciamos nuestra actividad en un plan del gobierno, en una hectárea que nos cedía para producir los balices. Bueno, desde ese momento nosotros no teníamos ningún conocimiento previo y uno de los asesores técnicos era Esteban, que estuvo recién acá y él nos comentaba la posibilidad de hacer una producción orgánica en lugar de hacer una producción convencional. Y bueno, nosotros hicimos la siembra inicial y al poco tiempo que había que hacer, según el cronograma convencional, la primera aplicación de veneno para el maíz. Nosotros lo hicimos, lo hice yo. Y realmente fue una sensación este... fea poner ese veneno y hasta una sensación de miedo, ¿no? Miedo por el impacto en nosotros. Tuvimos cuidado y ver, este, hacia donde iba el viento y que Lucy y el negro, que podríamos ver en el flipo, que también nos ayudó, este... estuvieron en el lado contrario y yo con máscara y con el equipo completo. Y realmente era una sensación muy, muy incómoda el tener que hacerlo. Y bueno, nosotros, como les decía, no sabíamos nada previamente. Ni siquiera estábamos sensibilizados hacia lo que implicaba producir de forma convencional o producir de forma orgánica. Lo ignorábamos completamente. Eso es lo que la mayoría, posiblemente leíamos alguna noticia, pero como no estábamos en el tema, no lo sentíamos como un problema real nosotros. Eso nos pasa. Pero bueno, después de ese día, y a la semana había que hacer la segunda aplicación, ese día decidimos no hacerlo más. Y dijimos con Lucy, bueno, el negro, por el negro, por nosotros, por todo, producir de forma orgánica. Y... este... bueno, este desconocimiento inicial, para nosotros fue bueno, que no supiéramos absolutamente nada. Porque a pesar de todas las indicaciones que Esteban nos daba, por ejemplo, de biopreparados y la literatura que nosotros empezamos a leer y cursos, etcétera, etcétera, en realidad nosotros lo único que hicimos fue esperar que la máquina armara el camellón o el surco, poner el plantino en la semilla y echarle agua, nada más. Y... Hasta ahora, a pesar de que nosotros conocemos más de 60 biopreparados que se pueden utilizar, nunca hemos hecho niegos. Y siempre hemos apelado solamente a cuidar el suelo, a cuidar el tema del riego, como un punto crítico que no puedes pagar. Y ahí ir observando los efectos del tratamiento del sustrato, de la cobertura. Hemos estudiado muchísimo y hemos dado cursos, hemos dado cursos sobre la preparación de biopreparados. Este... pero en realidad no lo aplicamos nunca. Y no lo aplicamos nunca a propósito. Porque nosotros queríamos demostrar para mucha gente, porque hay un tabú, hay un miedo, de que si uno no aplica el paquete tecnológico que la industria nos ofrece, no se puede obtener producción. Y es una total mentira. Es absoluto. Claro, si nos posicionamos como un productor que tiene 5.000 hectáreas y quiere obtener un lucro de esos, y bueno, definitivamente hacerlo como nosotros lo hicimos, a utilizar el paquete tecnológico va a haber una diferencia en los tiempos, en el rendimiento. Pero si no es esa lógica que utilizamos, y nosotros no es la que promovemos y no es la que apoyamos, es una mentira. Entonces, nosotros lo hicimos todo este tiempo con ese objetivo. Para mostrar que cualquier persona, prácticamente en cualquier suelo, puede obtener algo de lo que alimentarse. Y bueno, a la luz de los resultados y de la gente que nos había ido conociendo, salió bien. Salió bien, porque a lo sumo hemos utilizado hosta de vaca, de caballo, algún guano de gallina en algún preparado del sustrato, pero no más que eso. Nunca hicimos violes, o nunca hicimos, nunca preparamos ortiga como repelente, o como fertilizante, los supermagros. Sabemos hacer todo eso. No lo hemos hecho, a propósito. Lo hemos producido, pero nunca lo hemos aplicado a nosotros. No ha habido cursos en los que hemos participado, pero no lo hemos llevado al suelo. Y entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? Que en realidad, si además de tener la tierra, cuidar un poco el sustrato y el riego, comienzan a utilizar este tipo de vivos preparados, pues nos vamos a tener realmente resultados muy buenos. Pero nosotros hemos trabajado en cuatro tierras distintas, digamos. Una primera fue en la historia de Sol Púrgana, después con Juan Acoslay, los que nos prestaron, después fue en el barrio Nueve de Julio, en un grupo que nos veremos que se llamaba Semis de Cuyú, y después en casa, en la última temporada. Y en los cuatro lugares hemos tenido excelentes resultados. Así que es un mito que no se puede, es un mito que no produce, y también es un mito que hay que saber muchísimo. Obviamente, obviamente que el conocimiento técnico más profundo nos va a dar más herramientas. Pero en realidad, nuestra experiencia nos ha dicho que es más una cuestión de sensibilidad con la actividad que un conocimiento técnico acaba. Nuevamente, estamos hablando a nivel de producción familiar para autoconsumo. Si uno quiere producir para comercializar y para ayudar a construir una cadena de abastecimiento alternativa para la construcción de la soberanía alimentaria, bueno, ahí sí que es necesario adentrarnos un poco más en fundamentos técnicos que tampoco tienen un nivel de complejidad que no tienen un nivel de complejidad. Pero bueno, este sí, tenemos que ver, tenemos que hacer pruebas y ver resultados. Pero bueno, el nombre de la charla que nos propusieron, que la huerta la podemos hacer en cualquier lado, es cierta. Y nosotros, bueno, lo hemos hecho. Acá, gracias. Acá, gracias. Acá, gracias. Bueno, yo soy Lucy, bueno, compañera de Oman, mamá de Rodrigo. Soy Rosyana. Bueno, ahí está el resultado porque, bueno, yo sé, nosotros siempre cuando empezamos con la agricultura y teníamos una hectárea de restante y quedan 12 kilómetros. Después teníamos una imperia, nos restaron en Juan Corvay. Y yo decía, yo quiero una huerta en casa. Quiero levantar una mañana y mirar mi corte, quiero estar cocinando y buscar la verdura. Y en ese momento, bueno, y cuando llegó la pandemia, estaba en casa, me decía, hay que hacer esto que, bueno, voy a hacer una huerta. Y bueno, la amiga Rodrigo, una amiga, y empezamos a preparar la tierra, y bueno, hicimos la huerta, y bueno, hablamos de todo el organismo, tenía semillas de acá, de allá, de allá, de allá, blandines que me regalaron, y lo puse en la tierra, sacamos cualquier cantidad de eras, chiquita la huerta, pero sacamos cualquier cantidad de verduras, esas cebollitas de verde, son de la verdurería, porque yo fui a comprar cebollitas de verde, que no pedía, y dije, bueno, voy a plantar para ver qué onda, la planté, el cajón, porque ya el sapato ocupó toda la huerta, ya no tenía lugar para plantar, y ahora que esas cebollitas de verde, ¿dónde la voy a plantar? Bueno, lo puse en un cartón, y ahí tengo cebollitas, esas cebollitas, me regalaron una milla, eran chiquititas, así, yo me mando, yo las planté, y ahí están, y también plantamos patatas, papas, yo soy brasileña, voy a dar como tal, papas, y una bolsa, porque, bueno, vi un video y decía, ¿qué es plantar papas? ¿cómo lo voy a hacer? Una bolsa como esta, voy a poner tierra, preparé tierra con bolsa de caballo y con chifiado, y puse las papas brotadas ahí, en cuatro meses, bueno, va levantando, mientras va saliendo la hojita de las papas, la hoja, va poniendo más tierra, y va levantando la bolsa, en cuatro meses tenía la bolsa, la bolsa llena de tierra, y poseché papas, y me salieron poquitas papas, pero estaban riquísimas, dicen que una bolsa como esta se puede cosechar cinco kilos de papas, y bueno, hablé con mi mamá, que ya tenía más tiempo, más años de experiencia, y me dijo, ay, ¿sabes que yo planté las papas y me salieron poquitas? ¿Viraste la luna? No, bueno, hay que mirar la luna, así que, bueno, hay que mirar la luna, así que, bueno, hay que mirar la luna, porque la luna tiene mucha influencia. Una vez preguntamos a un, pregunté, a un agrónomo, y le decía, no, la luna está allá, y nosotros estamos acá, no tiene nada que ver. Tiene que ver, tiene que ver, porque, bueno, las papas me salieron poquitas, la próxima vez voy a mirar la luna, a ver si cosechan las papas, porque fue una experiencia linda, porque todos los días iba a llegar, ponía tierra y todo, y cuando se llegaron a la luna, fue una emoción, sacaron la bolsa y empezaron a buscar las papas, y fue muy lindo. Y después, también, otra cosa es, vos plantás, sembrás, y cuando vas a comer la verdura que sacaste de tu huerta, es como que te ven toda la película, vos recordás de cuando plantaste, de cuando regaste, y estás comiendo, ¿sabes? Vos lo plantás, y es muy linda la experiencia. Así que, bueno, vamos a hablar más técnico, que yo, no soy más de otro tipo. Bueno, la idea es comentarles algún fundamento técnico, no necesariamente para que lo apliquen, o para que lo profundicen, quien está buenísimo que lo haga, a mí me parece importante hacerlo. Bueno, como les comentaba, nosotros seguimos los principios de la agricultura orgánica regenerativa. Esta rama de la agricultura orgánica es una agricultura que busca focalizar toda la atención en un elemento como la base. ¿Y cuál es el elemento? El suelo. El suelo es la base de toda nuestra vida. ¿Y de qué forma busca esto? Estudiando las relaciones simbióticas que existen entre la vida del suelo, microorganismos, mesorganismos, como lombrices, por ejemplo, vácaros, algunos gusanos, pero fundamentalmente la microbiología. Un suelo sano, saludable, en estado nativo, natural, dependiendo de los perfiles, claro, un búsqueda de los distintos algunos gusanos, pero en general, el secreto que tiene es un equilibrio dinámico estable entre la existencia de microorganismos y materia orgánica. Y los niveles de humedad es lo que está acostumbrado en ese espacio ecosistémico. Entonces, los microorganismos son los que terminan procesando toda la materia disponible para hacerla disponible para la planta. La planta, por sí misma, no toma ningún nutriente de forma directa. Tiene que haber necesariamente un intercambio y un proceso previo de parte de los microorganismos para que la planta nos tenga disponibles. La solubilización de los nutrientes, de los minerales, se genera de estas formas. Entonces, ahí uno puede entender por qué la necesidad industrial de disponer de los nutrientes más importantes de forma soluble. ¿Por qué no lo ponen en un pele, le echan agua, se disuelve y la planta lo tiene disponible? Entonces, ahí se obvia todo el trabajo de la microbiología, que no es solamente desde el punto de vista pragmático. Ah, bueno, si la microbiología me solubiliza todos los nutrientes que yo tengo, si yo lo tengo solubilizado, ¿es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, porque la solubilización a la que apela el modelo industrial es acotada. Porque es un modelo que tiene al lucro como un valor en sí mismo y al entrativismo como un modelo y guía de acción. Entonces, ellos nos ponen los 300 o 400 elementos y microelementos que una planta necesita o que una variedad o una biodiversidad necesita. Y en un bosque o en una huerta regenerativa, uno puede llegar a ese nivel de disponibilidad de nutrientes, de minerales. La industria no necesita eso. La industria necesita que los principales componentes que nos dan el fruto, nos dan la hoja, estén presentes. Bueno, esos son los procesos, los que están en el suelo. Y en ese proceso, toda la microbiología, debido a procesos de desertificación, debido a procesos de volteo regular de la tierra, en donde toda la microbiología expuesta al viento y al sol se mueren, siendo esto uno de los grandes causantes de los gases de efecto invernadero, todas esas muertes de los miles de millones de microorganismos generan una disponibilidad de gases de efecto invernadero, que es uno de los principales en todas las actividades humanas. Le decía recién a NASA, si tuvimos una varita mágica y pudiéramos cambiar toda la agricultura del mundo, de lo industrial, a un modelo orgánico, sea la rama que sea, la ecología biodinámica, sinérgica, regenerativa. La recuperación de condiciones ambientales para luchar contra el cambio climático sería muy rápida. Lo que pasa es que, bueno, luchamos contra monstruos. Hay cinco corporaciones a nivel mundial que manejan más de 590 mil millones de dólares anuales en semillas y en el paquete tecnológico. Entonces, entre todas, ¿cómo luchamos contra eso? Y además, la conivencia de los gobiernos con estas industrias, que son en definitiva las que terminan determinando las políticas alimentarias de todos los países, y estamos medio complicados. En Argentina, tiene una superficie continental de 280 millones de hectáreas. 34 millones de hectáreas son destinadas a la agricultura en Argentina. De esos 34 millones de hectáreas, solo el 2%, 700 mil hectáreas, son para producir hortalizas. Para toda Argentina. 2% Fíjense, no es tan crítico el problema de la producción de alimentos. 2% del total de alimentos que se producen en Argentina. La superficie, el 2%, es el único que se destina a hortalizas. Entonces, en San Luis, también hablamos con Mása Recienda, si San Luis, el gobierno o quien fuera, promoviera la producción de 1.000 hectáreas, bajo un modelo orgánico, sustituiríamos toda la producción que viene de la fuera de San Luis. 1.000 hectáreas, 1.000 hectáreas no es nada, absolutamente nada. Sol puntano, que en el mes donde nosotros estuvimos inicialmente, tiene disponible, al frente del predio que nosotros teníamos, 300 hectáreas, solo un sol puntano, que pertenece al gobierno. Entonces, fíjense cómo la decisión política es tan importante en esto, y no está, no existe. Comentaba recién Marcia acá, que el gobierno no ayuda ni promueve que este cambio de paradigma y de valores en la producción suceda. En realidad, ¿qué hace el gobierno? Nos tira gotitas, nos tira pequeños capítulos de alternativa, de agroecología, generando la dirección de agroecología, nombrándola a cerrar como la cabeza, promoviendo a muchas personas en INTA, que están incendiendo la agroecología de forma sistemática, pero es a nivel micro. No existe una cantidad de producción consciente ambientalmente, que realmente causen impacto. Lo que se promueve es la agricultura de Aretto. Y la conadrieta. Claro, y nosotros somos los que sufrimos, porque, por ejemplo, una manzana que era plantada en la década del siglo pasado, no vamos mucho atrás, tenía como 400 minerales, pues comienza la manzana y tiene 400 minerales, hoy tiene 4. Entonces, imagínate que después los niños que tienen, bueno, todos los enfermerados que tengan ahí, por algo será, por la alimentación, porque cuando encontras en los alimentos, los minerales que necesitas, porque ya viene todo preparado, y no tienen tonos minerales. Y eso le afecta totalmente a la salud. En Europa se hizo un estudio, y se determinó que fue uno de los grandes causantes de un incremento en la cantidad de niños autistas en Europa, debido a la alimentación de generaciones, de abuelos, padres, que habían comido y que se habían alimentado, de verduras que no contienen la cantidad de nutrientes y minerales que nosotros necesitamos, y que naturalmente se dan. Bueno, ese fue uno de los causantes, y sigue siendo, de un incremento de casos de óptimo, por ejemplo, marcado. Fue estudiado y documentado eso. Entonces, realmente tiene un impacto. Entonces, relacionando un poco con lo que decía Marcia y Esteban recién, el tema de las semillas, obviamente, es un tema crítico, definitivamente crítico. Juan ahí me decía que integre un poquito la charla con el concepto de soberanía alimentaria. Y ya podés pasar a la parte más práctica. Sí. Bueno, la soberanía alimentaria es un concepto que, un grupo internacional que se llama La Vida Confesina, en el 96, propuso al mundo, en contraposición de lo que es la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria dice que, todos los pueblos, naciones, comunidades, tenemos que tener el derecho a determinar nuestro sistema de alimentación. Nosotros tenemos que tener el derecho a determinar quién produce, cómo produce, quién distribuye, cuántos intermediarios, cuáles son los valores. ¿Cómo está culturalmente afectada esa producción? No podemos pretender o esperar que una persona de la Patagonia tenga el mismo nivel de alimentación que una persona de misión, ¿correcto? O de San Luis. Porque son regiones distintas, hay costumbres y hay culturas, hay formas de consumir los alimentos completamente distintos. Y eso tiene que ser considerado. Hay una cuestión cultural que tiene que ser considerada. Lo que pasa es que si seguimos con el modelo industrial, el modelo industrial de producción de alimentos, al igual que el de educación, lo que busca es la uniformización. Y nivela para abajo, nunca nivela para arriba. Entonces, estos espacios, estas charlas, estos intercambios, este reconocernos, yo decía una charla que teníamos con las chicas, con Adri, con Marce y Juan, además de conocernos y el día de mañana cuando nos veamos en la calle, acordamos que estuvimos en el intercambio, yo decía, tenemos que dar un paso más a eso. ¿Cuál es el paso más? Tenemos que llegar a acciones concretas como sociedad. Aunque sea que seamos poquitos, empecemos 20, pero tiene que haber acciones concretas. Porque si solamente nos seguimos reconociendo en la calle o en los distintos intercambios, vamos a seguir siendo estos 20, 30, 40, en San Luis, cuando somos 480 mil acá. Y tenemos que ser más. Y de la única forma que nosotros pensamos que esa masa se puede recorrer en crítica es organizándonos. Pero organizándonos en acciones concretas. Por ejemplo, el tema de la casa de coordenado de semillas o casa de guarda de semillas, es una acción concreta. Y en ese sentido, yo pensaba recién, tenemos que analizar los objetivos de estos espacios. Porque, por ejemplo, si tenemos una casa de guarda de semillas, que nos va a proveer a las familias que vamos a tener una huerta orgánica en nuestras casas, estamos hablando de un impacto ambiental y social determinado. Ahora, ¿qué pasa si pensamos a estos espacios como potenciales de espacios de proveedores para pequeños productores? Nosotros, si nosotros tuviéramos todos una huerta de 100 metros cuadrados en nuestras casas, podríamos ser autosuficientes y no ir más a la verdulería. Si con el tiempo adquirieramos los conocimientos de las rotaciones de cultivos, de las asociaciones, y del aprovechamiento óptimo del suelo, con 100 metros cuadrados, cada uno de nosotros seríamos independientes. Pero me atrevería a decir que hoy eso es una utopía, al menos en un mediano plazo, y hasta largo también. Tenemos una estadística que nos trae la realidad si pensamos eso, y es que en muy pocos años todo el mundo va a tener más del 50% de toda su población en las mega-organizaciones. Entonces, ya hay países como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, en donde más del 50% ya vive en megaciudades. Y otros países venimos atrás de eso. Pero es una tendencia mundial demográfica y sociológica. Entonces, pensar que podemos llegar a esos 100 metros cuadrados de forma de vida es un poco utópico. Entonces, yo no digo que eso nos tiene que desmotivar ni desorganizar para seguir estas actividades, porque podríamos decir, esto no cambia nada. Sí cambia. Sí cambia porque nosotros 20, nosotros 25, nos sensibilizamos más a una realidad, un paradigma que tiene que cambiar. Y que sabemos que podemos ayudar a que se confluya. Lo que tenemos que pensar, me parece, estratégicamente, a cómo conseguimos que se haga un salto. Un salto cuantitativo. La calidad del pensamiento, del criterio, del valor, lo estamos desarrollando. Ahora, todos nosotros. Bueno, tenemos que pasar a algo cuantitativo. A una escala tenemos que pasar. Y eso nos parece que se logra a través de la organización. Tenemos que organizar, tenemos que contratar productores. Hacer hortas comunitarias. Hacer hortas comunitarias. Hacer hortas comunitarias. Hacer hortas comunitarias se pueden intercambiar productos. Eso tenía mientras hablábamos. Hacer hortas comunitarias todo el tiempo. Nosotros tuvimos una experiencia el año pasado excelente desde la dinámica y desde la acción que fue Semillo de Cuyuc, que fue espectacular. Era una topadora. Todos los sábados, éramos entre 12, 15, 18 personas que nos juntaban y había momentitos de charla, pero era todo el día laburando para la huerta comunitaria. Todo el tiempo. Y una huerta que convoca no solamente genera actividades de la huerta. Empezamos a pensar en bioconstrucción. Nosotros también somos bioconstrucciones. Empezamos a pensar en bioconstrucciones, en que la construcción del Zoom fuera con barro y con caña. Este tipo de actividades convoca y genera una sensibilidad hacia actividades que tienen un horizonte de sostenibilidad social. Bueno, no nos parece que hay que seguir metiéndole, pero tenemos que organizarnos. Nos parece que tenemos que organizarnos y pensar estratégicamente en cómo dar ese salto. Bueno, que existan espacios como en esta fase de gobernado de Semillas es importantísimo. Nos parece que es importante definir un objetivo estratégico de para qué va a servir ese y otros espacios. El tema de los registros, el tema del compromiso. Lo decía Marce, si yo les doy a todos cinco semillas de maíz y no existe una seguridad y un compromiso de parte de quienes reciben, eso tiene que volver porque no sirve solamente tener la casa de guarda de semillas o de guarda de semillas. Eso no sirve. Este espacio tiene que multiplicar la disponibilidad. Porque si nosotros apelamos a que cada vez sea mayor la cantidad de gente que participe, este banco que son 10 potes, en una temporada, esos 10 se transforman en 50. Nosotros tenemos un zapallo que nos dieron el ante año pasado, que estuvo 8 meses secándose, como decían los chicos, para que la semilla estuviera disponible. Y esos otros zapallos tenían más de 400 semillas. 400 semillas. Un zapallo. Ese zapallo. Cada una de las semillas... me resisto. Ese zapallo solo, si de las 400 semillas, solo el 50% fuera productivo, una sola planta productiva nos da 5, 6 zapallos. Una sola planta nos da 2.000 semillas más. Si tenemos 200 semillas, que nos dan 2.000 semillas cada una, tenemos 40.000 semillas. Fíjense la magia de un zapallo. Es hasta loco pensar en eso. Y el maíz también. El maíz de la barba, tenés una semillita de maíz y plantas, y tenés cuánto... 200, 500, 500, 600 semillas nuevas. No tenemos una sola semilla. Es re loco esto. Y la lechuga, las aceras, la cántica, la rúcula, te vuelve loco. Pero es hasta estúpido, es hasta estúpido parte nuestra, de todos nosotros, que eso no se haya multiplicado. Y fíjense, el problema no es la disponibilidad de semillas acá. Somos nosotros, es nuestra actitud, nuestra conciencia y nuestra acción. Nuestra acción. Es nuestra falta de acción. Exactamente. Totalmente. Un maíz nos da 500 semillas. 500 semillas por la vivienda. 25.000 semillas. Un solo maíz. ¿Qué excusa tenemos? No tenemos excusa. Tenemos una acción, tenemos un montón de criterios, y sin dudas, un montón de veces, falta de conocimiento. Está claro eso. Bueno, creemos que este tipo de movimientos está buenísimo desde ese punto de vista. Bueno, vamos de las piezas, ya estamos delante de los pueblos. ¿Esa piezas aquí preparadas para la huerta? 50% de tierra, 20% de chipeado, y 30% de volta de caballo. ¿Qué chipeado? Chipeado, este material que ven acá, es chipeado. Tengo una bolsa ahí. Chipeado son árboles, que la municipalidad de Poda, durante la época de Poda, y eso tenía una máquina grande, que la tritura, y se tocó el teléfono. ¿Qué casi una hirruca? ¿Cómo nebró? Gracias.